Juan Carlos Portantiero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, miembro del Club Socialista. ¿Cómo es en Argentina ser miembro de un club socialista? Bueno, es complicado en cierto sentido. De todas maneras el club no tiene inspiraciones de trascender hacia las multitudes, así que en ese sentido nos sentimos más o menos cómodos siendo no demasiada gente. El club en realidad se llama Club de Cultura Socialista y te hago la aclaración no por otra cosa que para marcar ciertos rasgos que nos interesó desde el momento en que lo creamos. La historia de cómo lo creamos también es en cierto sentido interesante porque acá el club surge como una suerte de articulación entre un grupo que estuvo acá durante toda la época de la dictadura, Petri Sarlo, Carlos Altamirano y otra gente, que sacaban revistas, puntos de vista y alguna otra haciendo una resistencia cultural de enorme importancia. Y otro grupo de gente que los conocíamos, pero que nos habíamos separado de ellos porque habíamos estado en un periodo largo de siete años o ocho en el exilio, Aricoyo, de Ípola y otra gente. Entonces el club se crea como fusión de esas dos experiencias. Y desde un principio tomo una actitud que te diré la verdad que cuando vos me preguntabas si es incómodo o incómodo, en realidad fue más incómodo frente a la izquierda que frente a la derecha. Porque bueno, la derecha te ignora, no te da pelota. Pero a la izquierda no le gustó mucho porque inmediatamente nos endilgaron un rótulo que no es insultante, ni mucho menos, pero que para algunos lo parece, que era el de que éramos reformistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera. Y de hecho en verdad, no sé si socialdemócratas porque eso implica reivindicar toda una historia que nos llevaría lejos, pero que el club, sí, el club trató de colocar un discurso socialista en el marco de la democracia, del rescate de los valores democráticos como valores imprescindibles, que no se discuten, que no entran en ninguna polémica para ver si es nada, sino que realmente es solo de la democracia que se puede pensar el socialismo. Ahora, Juan Carlos, es tan absurda la política en la Argentina que ustedes, que son los pensadores de la izquierda, son negados por cierta izquierda. Ah, sí. Bueno, porque la izquierda es una familia con muchos disgustos internos, ¿no? Es una familia complicada con esos, viste, primos que se odian y tíos y sobrinos que no se llevan bien. Bien. Entonces, nuestra manera de ver las cosas, que tenía bastante que ver en muchos de nosotros con la experiencia del exilio, que después si querés podemos charlarlo un poco, chocaba contra una visión que yo creo que es anacrónica de una izquierda que estaba aferrada a cierta mitología. Ni siquiera lo que sucede después del 89, con la caída del muro, y en fin, y todo el desplome, el colapso tremendo del mundo socialista, ha conseguido que alguna gente de izquierda reubicara un poco su pensamiento. Así que imagínate lo que podía hacer en el 83, 84, cuando el club se creó, 85, cuando el club se creó. Esto se entendería desde la derecha que carece de pensadores. ¿Quién es el filósofo de la derecha argentina? Zebrelli, podría ser. Bueno, no, pero Zebrelli, si vos le decís que es de derecha, se va a enojar mucho, ¿no? No creo. Bueno, pero es, digamos. Bueno, no, no, no seamos tan. Bueno, pero ¿quién sería el pensador de la derecha? No, si acá la derecha generó pensadores sobre todo alrededor del nacionalismo en algún momento determinado. Pero no del liberalismo. Década del 30, años 40, bueno, hubo una corriente católica de derecha nacionalista, en fin, considerable. Creo que uno podría, no reivindicar en términos de lo que decía, pero sí en cuanto a que efectivamente colocaba una posición firme, ¿no? El liberalismo, no, el gran liberalismo es del fin del siglo XIX. Después el liberalismo, más bien, en la Argentina no tuvo nada que ver con la creación de un pensamiento vivo. Pinedo es el último, ¿no? Pinedo, que además Pinedo es un caso curioso, porque Pinedo empieza siendo socialista. Él decía en un reportaje, yo fui socialista, pero no porque fuera pobre, porque yo nunca fui pobre. No, no, él era una familia muy rica. El padre tenía un estudio muy importante en el Buenos Aires de principio de siglo, era socio de presidentes en el estudio. Pero Pinedo era socialista, era un tipo que leía el marxismo en alemán, en aquel tiempo era bastante importante, y efectivamente fue una cabeza privilegiada. Después del 30, vira abiertamente a esa posición de derecha, pero yo creo que fue el último de los grandes liberales de derecha, yo creo. En fin, por ahí soy injusto, pero me da la impresión que es el... Porque todo lo que viene después, que culmina en la UCD, y que tiene que ver con los liberales que estaban alrededor del derrocamiento de Perón en el 55, etc., es un pensamiento bastante pobre, ¿no? Y en algunos casos hasta degradado. Entonces, ni siquiera tiene vuelo económico. No, no, no. Porque cuando Alzogaray, ya que hablamos de él, reivindicaba el término, ¿te acordás?, de economía social de mercado, y tomaba el caso de los alemanes, Entonces, en realidad él hacía un discurso que no tenía nada que ver con el discurso de la economía social de mercado, que cuando ellos ponían sociales porque le daban a ese adjetivo un peso importante, y de hecho toda la reconstrucción de la democracia cristiana europea de Adenauer y compañía, le daba al Estado un peso muy importante, le daba a la política social un peso muy importante. Él hacía un discurso absolutamente liberal del siglo XVIII y lo llamaba economía social de mercado, con lo cual yo creo que no sabía bien de qué estaba hablando. No, no, no. Además, la derecha alemana nunca hubiera soportado a Alzogaray dentro de ella. No, no, absolutamente. Entonces, se trata de un pensamiento economicista en el peor de los sentidos. Yo defiendo al liberalismo, te voy a decir, Julio, ¿eh? Porque yo creo que el liberalismo... Ardoy fue liberal. Ardoy fue liberal, sí. Ardoy, antes de morir, mandó una carta muy hermosa en donde él pedía disculpas por el fraude patriótico de los 30. No, pero quiero retomar al liberalismo. A mí me parece que el liberalismo... Primero hay que hacer una operación de distinción. Hay un liberalismo político, cultural, filosófico, y hay, por otro lado, un liberalismo económico. El liberalismo político, cultural y filosófico es el autor de una, como movimiento, de una de las cruzadas civilizatorias más importantes de la humanidad. Es el que nos da la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de organizarse, el respeto hacia el otro, la idea del pluralismo y de la posibilidad de la argumentación y la discusión, etc. Yo, de esa tradición liberal, yo me siento partícipe. Ahora, cuando el liberalismo se transforma solamente en un mecanismo para la acumulación económica, es un bastardeo. De hecho, el liberalismo económico ha coexistido mucho mejor con el autoritarismo político que con el liberalismo político. No, en la Argentina, liberales económicos son aquellos fascistas que necesitan libertad de mercado porque tienen capital propio. Punto. Croce, Croce, Benedetto Croce hacía una distinción lingüística y me parece interesante. Él decía que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser liberista. Los liberales son estos que reivindican toda la herencia filosófica, política y cultural. Y los liberistas son los que lo único que hacen es reivindicar el tema del mercado. Y en realidad el tema del mercado, que es importante, obviamente se demostró que el mercado es importante para la regulación de la vida económica, es inevitablemente subsidiario, como cualquier tema económico de lo otro. Tendría que ser subsidiario de lo otro. Te decía Ardoy porque yo me acuerdo que en la época de la dictadura, y por esto digo no tenemos liberales, porque hoy uno lo puede escuchar a Grondona, que se enamoró de la democracia, pero a Grondona durante todos los gobiernos militares aplaudió. No digamos neuta, que es otra cosa. Sí, sí, no, no. Hablar de pensador y... Hablar de neuta es un error, Garrafa. Pero, y Ardoy en aquel momento sacó un editorial de la prensa, que yo no me acuerdo si el título era con el corazón caliente o con el corazón ligero, que era una profunda crítica a la dictadura de Videla. Se enojaron todos, porque en un momento no se pudieron. Y yo me encontraba con Ardoy, un hombre al que respetaba mucho, y yo le recordaba este artículo, y él decía, ahí éramos pocos los que queríamos pelear. O sea, no hubo liberales, sino este papel no. González Vergés es otro, ¿no? González Vergés es otro. Pero como hombres mayores ya no hay más. No, no, yo creo que no. Lo que ha quedado del liberalismo es esta versión usedeísta, digamos, que además se ha revelado absolutamente oportunista en todas sus expresiones, ¿no? Digo, no tiene consistencia. La verdad que ese pensamiento no tiene consistencia. Claro, porque no es ni oligárquico, ni ideológico. Es crasamente oportunista, yo diría, con la única... El mercado es una oportunidad. Claro. El tipo que vende cosas, un mercachifre, que si tengo oportunidad de vender, vende. Sí, sí, sí. Podían vender sus cuadros al gobierno de Menem, nos vendieron. Además, con el hecho de que, como en la Argentina siempre las cosas llegan 10 años después, toda esta moda del neoliberalismo llega cuando ya en Europa, y hasta en Estados Unidos ya empiezan a estar de vuelta de esta historia, ¿no? Hoy leí en el diario que John Major ha podido salvar precariamente el equilibrio político inglés diciendo, bueno, no aplico más un programa liberal sino me voy a una política de desarrollo y de justicia, etc. Es decir, ya es casi el final de toda la era Thatcher. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con el final de la era Reagan Bush también lo muestra. Es decir, el mundo está tentando otra vía después de ese sueño neoliberal, neoconservador, ¿no? Porque es liberal en lo económico y absolutamente conservador en lo político y cultural. Después de ese sueño de los 70 y principios de los 80 está virando otra cosa. Y acá nosotros que, como te decía, siempre llegamos 20 años tarde a todo, nos entusiasmamos con un discurso que está, me parece, en el ocaso, ¿no? En el crepúsculo. Puedes hablar de Martínez de Hoz. Ahí se vivió una cosa muy enferma. Había una cantidad de industriales argentinos que se enamoraban de una propuesta, la de Martínez de Hoz, que los destruía. Es muy raro ver una ideología que no se corresponda con los intereses. Sí, bueno, acá es así siempre, ¿no? Hay un problema de... En el viejo marxismo se hablaba de esto como un fenómeno de falsa conciencia. De falsa conciencia, ¿no? Y está bien, la descripción parece correcta. Es decir, que uno piensa una cosa, pero en realidad sus intereses van para el otro lado. Ahora, cuando se da cuenta de eso, ahí se le deben producir las perplejidades más grandes a una persona que de repente tiene estructurado todo un discurso ideológico que en realidad no está de ninguna manera asentado en los intereses. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, es complicado. Yo creo que acá, en la sociedad argentina, ya que hablamos de ella, pero se puede hablar de otras, ¿no? El papel configurador de ideologías que tienen los medios y las modas y los prestigios que circulan alrededor de los medios, etc., son capaces de generar este tipo de distorsiones. Porque vos decís en el industrial que se perjudique y que sin embargo con la libre empresa y que en realidad lo que el tipo quiere es que lo protejan, pero hace un discurso liberal y eso es una contradicción. Pero mucho más te lo encontrás por la calle con un pobre tipo que gana 300 pesos por mes y que defiende que el Estado no intervenga. Entonces, quiero decir, hay una distorsión entre ideología, pero deberá tener que ver con modas también, ¿no? Yo creo que en un momento determinado... Claro, también hay una clase de pertenencia y una clase de referencia. Hay individuos que se refieren a una clase que no es la de ellas. Claro, pero ¿hasta cuándo vos vas a poder sostener una ideología que vaya totalmente a contramano de tu propia experiencia? Pero hay muchos individuos que se viven como clase media y su ingreso es de clase baja a baja. Ah, sí, cada vez más eso va a suceder. Porque en realidad estos fenómenos de dualización que tienen lugar a partir de las experiencias neoliberales o neoconservadoras en todo el mundo, no es tanto que empobrecen a los que ya estaban pobres, porque esos están pobres más o menos siempre, sino que empobrece a los que estaban en el medio. Es decir, incorpora toda una cantidad... Hay algunos que zafan para arriba, pero es una minoría y hay una gran mayoría que empieza a caer, a caer hacia abajo, pero sigue pensando, quizás con el criterio de pertenencia anterior. Juan Carlos, intelectuales ligados a la problemática social. Sí. La Argentina tiene un grupo muy importante. La mayoría de ellos fuera del país. Hay muchos fuera del país, efectivamente. La Cló está en Inglaterra. La Cló es un hombre realmente reconocido por todo el mundo. Así es, así es. Salvo por Argentina, que no... Argentina viene una vez por año, porque curiosamente todos ellos vienen una vez por año. El Iseo Verón. Claro, el Iseo Verón. El Iseo Verón en Francia es un personaje bastante importante. ¿Cómo no? Tulio Alperín, Tulio Alperín Dongui es profesor, ha sido profesor en Inglaterra, es profesor ahora en Estados Unidos. Es un hombre absolutamente reconocido. Y bueno, no te diré en el caso de las ciencias, el caso más evidente es el de Milstein. Pero es que esto no pasa por azar. No digo, acá ha habido una política sistemática por distintas razones, entre las cuales incluyo también al primer peronismo, de hacer que la actividad científica e intelectual no fuera lo más acogedor y confortable que uno puede imaginar. Entonces la gente que puede escapar se va. Pero, Juan Carlos, esto para mí personalmente nace con Onganía. O sea, es la noche de los bastones largos. Bueno, eso ya es un corte brutal. Bueno, el que piensa es mi enemigo. Sí, no, eso es un corte brutal. Entonces la Argentina se enamora de Franco, Onganía es Franco, vienen todos ministros con 10 hijos, católicos con 10 hijos, digamos, lo más nefasto de la iglesia se impone. Bueno, pero antes de Onganía esto era discutible, porque había un respeto al otro, ¿no? Había, hubo un momento, hay varios momentos, el momento del peronismo es un momento particular, porque es un momento de gran euforia económico-social, en donde además es un momento de integración social, en donde sectores hasta entonces fuera del Estado y fuera del consumo emergen, y por lo tanto eso genera un clima social plebeyo, yo te diría, pero muy vivo, con el problema para los intelectuales que ellos no encajaban demasiado en esa problemática y de alguna manera parecían como extraños a ella. Pero en un marco en donde toda la sociedad parecía que iba hacia adelante, iba de hecho hacia adelante. Después hay un momento que es la caída de Perón, en donde comienza una suerte de divorcio, en donde la gente que se había considerado favorecida empieza a pensar que es desfavorecida. Y los grupos intelectuales, no oligárquicos, sino yo cuando tenía 20 años, de izquierda o liberal de izquierda, pero liberal en el sentido positivo de la palabra, de repente encontramos la posibilidad de cierto cauce de expresión, que además todavía tiene el impulso de un crecimiento económico y social que va a durar hasta unos años más. Es la época de Frondizi, por ejemplo. Bueno, entonces hay ahí un momento de auge y de pluralidad y de discusión y de argumentación, etc. Por cierto, que hay fusilados, que está la resistencia peronista, digo, todo esto lo sé, pero en el campo intelectual es un momento de florecimiento. De hecho, si uno tiene que recordar la mejor época de la Universidad de Buenos Aires, va a hablar del año 55 al año 66. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Y si uno tiene que pensar en experiencias... De Riccibe Frondizi a Julio Oliveira, hay un respeto intelectual que después ni el peronismo ni el radicalismo respetaron. Y si tenés que pensar en experiencias de vanguardia intelectual te vas a acordar del Instituto de Itela, etc. Ahora, todo esto lo quiebra absolutamente el oscurantismo de Honganía, que como vos decís es una especie de admirador del franquismo tardío, del franquismo que ha dosado a su conservadurismo cultural toda la cosa tipo Opus Dei del desarrollo económico y de la modernización, etc., ¿no? Que es el franco de los años 60. O sea, ahí muere el pensamiento argentino, no solo filosofía y letra. Lo que teníamos en matemáticas, en ciencias exactas, que era monstruoso, todo va al exilio. Y nace la guerrilla. Así es. Porque los más jóvenes que no pueden ir al exilio fundan la guerrilla. Toda esta locura de Honganía produce... Y en el campo intelectual, eso que empezó en el 66, yo te diría que en verdad recién termina en el 83, porque uno podría decir, bueno, estuvo el 73, el momento puigros, etc., en la universidad, el primer momento del camporismo. Pero fue... Primero que fue fugaz. Fue fugaz. Y segundo que también traía dentro de sí elementos autoritarios, aunque este caso de izquierda, bastante fuerte. Es decir, no puigros, pero lo que intentaba... No, no, todo lo que... Después vino Talagano, después viene no sé quién, después viene la dictadura y entonces estamos desde el 66 hasta el 83 en una especie de cerrazón absoluta. Ahora, la gente que andamos por los 50 y pasaditos los 50, ese momento, esos 20 años, son casi los años más importantes de nuestra vida. Entonces, hay toda una generación que o murió o la mataron, o se exilió, o vegetó. Nosotros somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Eso es lo que yo te quiero decir. Juan Carlos, muy pocas veces la Argentina tiene conciencia de que un país... y que también son el país Entonces, te decía, cuando hablamos de la necesidad de que la Argentina pase a ser un país del primer mundo, no hay país del primer mundo sin pensadores propios y la Argentina tiene pensadores los echa porque molestan y la consecuencia es que digamos Estados Unidos no podría existir si no tuviera asumido que los Kissinger, los Brezinski los intelectuales son los que generan el modelo pero además yo digo yo completaría un poco la cosa no existe una nación verdaderamente madura y desarrollada, no solo sin pensadores a nivel del establishment político sino tampoco sin pensadores críticos a nivel de la sociedad que sean capaces de entablar permanentemente un diálogo, porque como se superan las sociedades, no se superan solamente por lo que dice el establishment de turno, sino se superan por esa dinámica que puede darse entre una sociedad que genera críticos y que plantea problemas y la capacidad que los gobiernos tengan de ir asumiendo estas cosas entonces a nosotros nos han faltado intelectuales en las élites y nos ha faltado también por razones de por todo esto que estamos hablando la capacidad de ir construyendo una cultura crítica más o menos consolidada entonces hay una suerte de vacío ¿quién llena ese vacío? los medios de comunicación ni Feynman y el grupo intelectuales peronistas piensan para Menem ni Portantiero que fue el pensador Alfonsín sigue pensando para el radicalismo o sea, falta nivel en el oficialismo y en la oposición entonces esta dialéctica se degrada en el Estado y en la sociedad terminan pensando Bausay y Noziglia y ahí estamos claro, o Neustadt y Longobardi entonces digamos son los medios y son los operadores políticos los que de alguna manera dominan los comunicadores comunicadores es una palabra fea pero es un aparato los periodistas y los operadores políticos los que un poco marcan la agenda de lo que se debe discutir y si eso es así está mal está mal porque la agenda la tiene que marcar otra gente el resultado de esto es que cada vez que nos ilusionamos con que la Argentina va al gran proyecto como el gran proyecto no está hecho y es simplemente el ajuste de cuatro economistas que saben ajustar el país cae no hay diálogo entre la clase política y bueno porque esa es la tercera parte la tercera parte es que hay como una creencia tiene que ver también con las sociedades modernas en general como cierta creencia en la eficiencia mágica de los técnicos entonces los economistas son técnicos que manejan cierto instrumental como estas sociedades padecen o adolecen de la economía muy fuertemente la economía se transforma en el núcleo fundamental entonces quien domina eso esas herramientas esos instrumentos pasa a ser el líder de opinión más importante como no es tan fácil consolidar la economía cuando faltan todos los otros ingredientes esas recetas económicas suelen tener éxito un tiempo y decaer luego y otra vez el país empieza a generar un vacío hasta que aparecerá el nuevo economista que diga que es lo que hay que hacer pero eso es un círculo muy muy peligroso en los países desarrollados los economistas no son los pensadores del futuro de la sociedad yo quisiera saber si alguien en Estados Unidos sabe quién es el ministro de economía de los Estados Unidos dudo mucho porque tienen una voluntad como nación son más que un mercadito digamos dudo mucho acá la centralidad del ministro de economía en la Argentina tiene que ver con la centralidad que la economía tiene en nuestros padeceres llamemos así pero en una sociedad que se estabiliza el ministro de economía yo creo que nadie sabe quién es ahora si seguimos solo mirando lo económico cada vez somos menos nación exactamente cada vez somos más vistos menos como mercado y menos como nación nos pensamos a nosotros mismos cada vez más como mercado y por lo tanto como consumidores y no como nación y por lo tanto como ciudadanos entonces me parece que a partir de ahí es muy difícil montar una lógica de transformación o de innovación en la sociedad y la sociedad se encuentra muy desguarnecida porque no parece poder pensar sino a través de los datos de la economía y yo creo que eso es lo que vemos nosotros pero los grandes propietarios de la Argentina los grandes grupos que son los partidos reales los cinco grandes empresarios ellos están pasando por un momento en el que se les ha metido en la cabeza que saben dónde pueden llevar la sociedad y no saben yo creo que no yo creo que siguen bueno primero siguen el buen instinto para sus negocios saben ganar ellos ellos yo creo que saben esta transmutación que se ha hecho en la Argentina de cinco firmas que eran los que hacían los principales negocios con el Estado y que pasaron a ser a las cinco firmas que son dueñas ahora de los principales negocios del Estado me parece una operación extraordinaria porque en realidad se ha ido de una situación de un Estado que se manejaba alrededor de los negocios con cinco firmas a un Estado que ha sido virtualmente adquirido por esa situación o sea ellas sobrevivieron por los contratos que tenían con el Estado llegó un momento que dijeron esto no puede seguir así nos van a denunciar se quedaron con las empresas y se fueron y ya el Estado son ellos exactamente es así con lo cual eso pone en peligro también ciertas cosas de la economía porque todo el grueso de la inversión ahora es una inversión destinada a comprar los activos que ya el Estado tenía pero no hay nuevas inversiones ¿entendés? es como una especie de inversión sobre activos que ya existían y sobre sí mismos comprar CECVA comprar obras sanitarias comprar si no invierten en nada invierten en eso pero entonces digo los que hacían acero ahora van a van a hacer rutas o van a gerentear ferrocarriles y los que hacían papel van a o celulosa van a administrar las obras sanitarias Juan Carlos quien escucha esto puede pensar que vos y yo estamos en esta teoría porque bueno venimos de la izquierda supongamos ¿cómo es para vos esto de la caída del pensamiento de izquierda y en qué lugar está? digamos vos es un hombre que se reivindica con una visión socialista cosa me parece sumamente importante porque el oportunismo parece que mata todo el pensamiento que tuviste un pasado de reivindicación del marxismo y que tuvieron ustedes alrededor de Gramsci un desarrollo en serio ¿no? de un Gramsci que en la época de la dictadura cuando no entendían los militares algo y tenían que matar a alguien decía Gramsciano que era hijo del mal ¿no? cuando Lenin dejó de ser el cuco pasó a ser Gramsci no claro está bien lo que vos decís porque yo no quiero hacer estas críticas que estoy haciendo a la forma en que este modelo se estructura no tiene nada que ver con un sueño de que se pueda montar un discurso como el que podía ser la izquierda en los años 50 o el populismo en los años 50 yo creo que eso eso ha muerto eso ha muerto que la idea que nosotros teníamos sobre una sociedad cuya economía podía ser planificada de manera centralizada por un organismo etcétera etcétera y que el mercado no tiene ninguna importancia es una idea que se demostró absolutamente falsa el papel del mercado en la economía es un papel imprescindible la idea que nosotros teníamos de que una economía podía crecer solo hacia adentro y cerrar todas sus fronteras hacia el exterior es una idea absolutamente falsa sin una vinculación con el mundo las economías languidecen y mueren eso es lo que le puede pasar a Cuba en muy poco tiempo es decir hay una cantidad de cosas que estaban en nuestro imaginario hace 30 o 20 años que ya no funcionan más y que obligan a que una mirada progresista las recupere yo no digo que hay que eliminar el mercado y pasar al plan yo no digo que hay que hacer una economía de tipo nacionalista absolutamente protegida sino que hay que integrarse al mundo etcétera yo gente amiga la tenemos absolutamente claro hay que ir a una modernización de las estructuras que tienen al mercado a la competencia externa etcétera como un componente esencial nosotros no nos importaba antes el tema de la inflación y los grandes ajustes macroeconómicos ahora eso nos tiene que preocupar el tema del equilibrio fiscal es un tema que nos tiene que preocupar antes no nos preocupaba ahora nos tiene que preocupar todo esto es cierto pero lo que digo es que por aceptar esto no tengo por qué comprar todo el paquete porque volviendo a la forma a los rótulos que circulan por el mundo uno puede asumir frente a la quiebra de la vieja izquierda o de los viejos nacionalismos y populismos una visión neoconservadora o neoliberal o una visión socialdemócrata y yo elijo una visión socialdemócrata lo que hizo Felipe González en España no es lo que hizo Thatcher no, no es lo mismo ¿entendés? ahora acá te ponen todo en la misma bolsa Thatcher Felipe González Mitterrand no, es distinto es distinto es distinto Reagan a Mitterrand es distinto Felipe González a Thatcher porque es distinta la manera en que tiende el ajuste y la reconversión imprescindibles un pensamiento basado en una cosa democrática o social que un pensamiento basado en el neoconservadorismo o en el neoliberalismo yo reivindico la primera frente a la segunda esto esta reivindicación es lo que te decía al principio nos costó mucho enfrentamiento al principio con la izquierda porque nos acusaban de reformistas creo sin falsa modestia que el tiempo y el tiempo breve nos dio la razón o sea la otra izquierda es la izquierda del resentimiento carente de pensamiento digamos es puramente contestataria pero que además de ser puramente contestataria lo cual nadie tiene por qué tener propuestas de gobierno puede ser contestataria pero es contestatario desde un lugar inexistente porque esas experiencias que ellos quisieran colocar como gobierno se supone han fracasado han fracasado absolutamente yo digo este siglo cuando empieza empieza con la guerra del 14 y la revolución rusa este es el momento que empieza el siglo y termina con la caída del muro y termina con la caída del muro entonces alguna conclusión tenemos que sacar de esas cosas digo no puede ser que esas cosas transcurran sin que tengamos ninguna capacidad de reflexionar sobre ellas ahora la conclusión no lleva nunca a el gesto de traición a tu historia por supuesto que no cuando vos y yo decimos acordamos en que tiene que haber privatizaciones y que la relación con Estados Unidos tiene que ser distinta bueno bueno lo sentimos a Guido Ditela diciendo carnal la degradación no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver si hay algo que nos une a todo es que Guido Ditela nos da vergüenza así es Guido Ditela a veces yo no sé si sobreactúa su rol o si se burla de sí mismo porque él es un hombre fino inteligente él es un un tipo que ha hecho aportes considerables como historiador económico pero claro cuando dice esas cosas esas butats a veces me parece que son butats de niño bien es de niño bien porque él es eso pero yo creo que hay individuos que en busca de ser original paternales son las relaciones pero en busca de ser original queda como decadente yo creo que sí yo creo que es sí además no le hace ningún servicio a la política que quiere que quiere desarrollar porque digo es sobreactuación yo a veces pienso que también pasa en religión ¿no? los conversos tienden a la sobreactuación un tipo que era judío y chico católico sobreactúa su fe va a misa más que el otro ¿no? innecesariamente ¿no? bueno ¿por qué? porque quizás internamente necesita convencerse hay una especie en todo el gobierno una especie de sobreactuación no se pide tanto ¿no? por ejemplo tantas cosas contra Cuba yo te puedo decir que Cuba por todo lo que te estoy diciendo me parece que la especie de Cuba no tiene muchas muchas salidas pero pero tanto hablar tanto tanto denostar tanto apostrofar me parece que es exagerado vos que estuviste exiliado en México ¿qué conciencia de nación tiene México? vos viste que con el caso cubano México porque además tiene relaciones de Estado es decir Estados Unidos lo respeta México es un país en serio respeta su historia claro tiene integrados sus intelectuales todo vos no vas a encontrar en México una izquierda que se oponga al gobierno que no hay muy de izquierda todos actúan con una lógica y una coherencia hay una idea de nación y una idea de Estado las dos hay una idea de Nación y una idea de Estado y hay una política exterior entonces que es más o menos invariable entonces Cuba forma parte de los intereses estratégicos de México Cuba no va México no va a regalar a Cuba porque es algo que le puede servir para su negociación Estados Unidos respeta seriamente esta política de México es obvio no digamos le sirve más México que el arrastrarse de Hitler la vieja política norteamericana del Big Stick de Teodoro Roosevelt eso ya no en realidad Estados Unidos tiende a respetar más a quien reconoce la capacidad de discutir seriamente sus intereses que a quien se somete es así es así porque hay el caso de México lo demuestra claramente México ha tenido México es uno de los países que está más ligado a los Estados Unidos al punto que transforma un mercado común económico además Juan Carlos por más que haya caído el muro de Berlín esto no hace que Pinochet sea una persona y Fidel Castro no pero más vale en la historia va a entrar Fidel Castro con todos los errores Pinochet no entra yo creo que Fidel Castro no sé habrá un hay un momento en donde la historia de Cuba se le va de las manos que los historiadores verán cuando fue pero hay toda una una gesta de Castro del 59 hasta este punto que no sé cuándo ponértelo que es realmente impresionante además ese es otro que ha creado un Estado y una Nación Castro crea con la revolución del 59 de una especie de prostíbulo flotante que era Cuba crea una noción de Estado una noción de Ciudadanía una noción de Nación ahora yo creo que después se ata demasiado a la suerte de la Unión Soviética y también sobreactúa porque quizás él podría haber no sé haber haber frenado un poco esa integración que ahora lo deja absolutamente agarrado del pincel Juan Carlos todo esto que vos planteás lleva a una posición sin diálogo y acuerdo de mínima entre las grandes fuerzas políticas la política exterior es sinuosa y digamos que la posibilidad de salir de la sociedad es muy difícil yo creo que la madurez política de una nación será cuando sobre ciertos temas sobre ciertos grandes temas uno puede decir la política exterior la política de defensa las grandes variables macroeconómicas las grandes lineamientos de de lineamiento del desarrollo económico del desarrollo científico tecnológico hay acuerdo yo diría acuerdo sobre los fundamentos después tiene que haber muchísimas discrepancias porque yo pienso que efectivamente la dialéctica de la renovación y la innovación se da sobre la base del conflicto y del diálogo etcétera pero tiene que haber algunos puntos en donde haya efectivamente acuerdo y sobre todo la idea de que no puede ser de que cada gobierno sea un gobierno fundador es cierto cuando esto tiene que ver con el corte con una dictadura pero cuando ya empieza a haber cierta secuencia institucional que yo creo que va a seguir porque no me parece que los militares estén en condiciones de quebrarla no estaría mal que el partido que sucede al primero recupere algo de lo que hizo y el que viene al tercero recupere seríamos más serios si la continuidad entre Caputo y Ditela fuera más grande o entre Menem y Alfonsín fuera más grande y no se vieran como enemigos porque además yo creo que está bien que sean adversarios porque te vuelvo a insistir en esa dialéctica surgen las cosas pero en la democracia sería bueno pensar que entre los partidos y los grupos democráticos hay adversarios pero no enemigos que la noción de enemigo tiene que ver con otra cosa con otra situación vos fuiste uno de los hombres que escribió el discurso del Parque Norte yo ayudé efectivamente yo colaboré con Alfonsín sin ser radical efectivamente yo nunca me afilié al radicalismo yo colaboré con Alfonsín desde el año 84 85 hasta el final de su presidencia y con un grupo de gente intervinimos junto con mucha otra y sobre todo con la redacción final del propio Alfonsín no es que le escribimos el discurso sino que más bien le dábamos algunos insumos contribuimos digo al discurso del Parque Norte y algunos de los otros discursos por ejemplo algunos mensajes al parlamento el primero de mayo otro discurso que él llamó a la convergencia democrática etcétera cuatro o cinco discursos para vos que es lo más importante positivo de Alfonsín y que es lo más negativo de Alfonsín bueno yo creo que lo más importante sin duda es que ha sido quien piloteó la transición del autoritarismo a la democracia y lo más negativo pero con esto un poco un poquito más te diría no solo que la piloteó sino que en un momento determinado fue el garante más fuerte de esa el peronismo no hubiera podido ser no estoy seguro que no estoy seguro que no ahora el que pague ese costo casi como partido en todos los países del mundo quedó mal parado ah si Suárez en España exactamente Suárez Arney Belagunde Belagunde Terry en Perú Sanguinetti en Uruguay en fin eso es una cosa que se repite si es un costo tan grande que la fuerza que paga la transición es lo que pasa hay muchos factores primero le fue mal económicamente si le hubiera bien económicamente las cosas quizás hubieran sido distintas pero además yo creo que hay en los pueblos y eso no está ni mal ni bien es así hay como cierta rutinización de los logros llamémosle así si vos por ejemplo buscás ardientemente una cosa una vez que la conseguiste y que la gozaste durante cierto tiempo ya se transforma en una rutina le pasó a Alfonsín con la democracia y le está pasando a Menin con la estabilidad y no te quema duda y no te quema duda ¿por qué? logrado el objetivo desaparece el sentido de ese gobierno exacto porque aparece un nuevo reclamo y entonces si vos lo podés satisfacer fantástico pero si vos tenés problemas para satisfacerlo sonaste entonces yo creo que Alfonsín tuvo ese problema además hubo un año 87 que es el que empieza el ocaso que fue un año ¿cuáles serían para vos entonces los aciertos de Carlos Menem y los defectos de este gobierno? bueno yo creo que en líneas generales por ejemplo ciertos aspectos que tienen que ver con la política internacional más allá de estas exageraciones de las relaciones carnales y otras más menos retóricas como por ejemplo el haber exagerado con el tema del envío de las naves al Golfo creo que la política orientada hacia la construcción del Mercosur por ejemplo la política en relación con Chile una política de inserción en el mundo me parece que eso es una cosa importante me parece importante que pese a ciertos problemas que también uno puede analizar en la cuestión básicamente las libertades públicas siguen garantizadas me parece importante los esfuerzos que sobre todo desde el 91 en adelante se han conseguido en materia de estabilidad económica aunque creo que esto también puede tener patas cortas pero que efectivamente pueden colocar las bases para cierto desarrollo futuro diría que en estas tres áreas fundamentales es donde yo vería los logros mayores lo que más me preocupa del gobierno son ciertas cosas que veo como falencias en el interior de esas propias áreas por ejemplo te decía en materia de política internacional cierta tendencia a la sobreactuación que me parece que no es necesaria en materia de libertades públicas cierta tendencia a a una concentración del poder que me parece que no es buena que tiene que ver con todo lo que uno ya sabe desde la corte suprema hasta en fin hasta los decretos de necesidad y urgencia etcétera hasta con esta especie de obsesión que tiene con el tema de la reelección que me parece que enturbia absolutamente toda posibilidad de diálogo político y en lo económico mi temor de que no se pueda encontrar cómo enganchar este momento con otro posterior en donde efectivamente va a haber que resolver algunos problemas problemas no solo de desarrollo sino sobre todo problemas de inequidad social porque todo ajuste genera problemas sociales y el Estado no puede desertar absolutamente de eso yo insisto siempre en que es muy loco pensar lo político y la sociedad que queremos desde lo económico ya dicen ajustemos cuántos mueren en la junta es un detalle no pero es que además eso a la larga también es un coste económico aunque no te parezca decir porque si vos no solo cuántos mueren sino cuántos se valen del mercado de trabajo cuántos se descalifican cuántos no estudian cuántos no pueden curarse todo esto finalmente son costos económicos también es decir no se puede construir una modernización económica sobre la base de gente enferma desnutrida o analfabeta entonces el tema de que el Estado tiene que poner sus cuentas en orden me parece bien pero si la manera de poner esas cuentas en orden es acortar absolutamente o achicar absolutamente los gastos que tienen que ver con todas estas áreas me parece que es peligroso hay un éxito de este gobierno que me parece que hay que destacar que es el tema del mejoramiento de la recaudación impositiva pero creo que ahí todavía hay que avanzar mucho más cualitativa y cuantitativamente cualitativamente porque creo que todavía los impuestos argentinos siguen siendo de los más regresivos del mundo en donde se castiga mucho más al consumo que a la riqueza o al patrimonio y cuantitativamente porque bueno estamos viendo cuánta gente se presentó con que tiene más de 100 mil dólares es un chiste hay miles y miles que no pagan pero yo haría este balance provisorio sobre el caso Menem como te lo planteo vos ves como negativo un error que se dio ya en Alfonsín que es el de la reelección la reelección va a ser válida más descaradamente por darle un nombre acá yo creo que Alfonsín en un momento determinado se dio cuenta que eso no andaba y bueno y arrió la bandera a mí me da la impresión no sé por ahí me equivoco que esto es casi obsesivo en este momento en la Argentina que hay como una especie de que si no hay reelección es todo un desastre que así se viven las cosas bueno pero los personajes que lo plantean ¿dónde lo imaginas a Bausá y Manzano si no hay reelección? bueno por eso te digo entonces acá hay dos cosas una seguramente será la autoestima del propio presidente que debe creer que y otra el entorno que es entorno y otra gente que perdería el trabajo es verdad ahora un país donde los candidatos sean Cacela y Storani o Bordón sería un país mucho más no eso sería un cambio notable eso sería un cambio notable el país del futuro así es así es si el peronismo genera un candidato como Bordón y el radicalismo Storani o Cacela cambiamos de generación y pasamos de digamos esta cosa media triste y acusada de corrupción a una cuestión distinta bueno ese es otro tema que no marcamos porque ya es tan obvio que uno es como los camellos para los árabes que nunca los nombran porque los ven todo el día pero digo la corrupción el tema de la corrupción yo creo que es un tema gravísimo y a mí me parece que la cuestión de color de melo es una cuestión que debe haber puesto a varios vecinos a remojar sus barbas porque vecinos me refiero a argentinos porque creo que incluso si uno analiza cuáles son las acusaciones de color de melo son anécdotas infantiles alrededor de algunas acusaciones que se hacen a funcionarios a actores de gobierno Juan Carlos lo peor del tema de la corrupción para mí es el hecho que mientras le pedís a una sociedad sacrificio austeridad y esfuerzo ilimitado la contracara de esto es el porque ahora a mí me parece yo no sé qué pensamos pero a mí me parece que además de lo que es lo que puede uno decir corrupción como robo como gente que se transforma de pobre a rico en una noche hay como una especie de impunidad del lujo no sé cómo explicar un país donde desde el colegio privado hasta el cementerio privado los ricos pasan por un área donde los pobres no pueden tocar exactamente y el éxito que tienen en las revistas de ricos y famosos y el jet set y la cosa de los que van a New York City a no sé cuánto y el este y los trajes y toda esta cosa que por ahí no son corrupciones millonarias pero que dan cierta idea de una clase dirigente frívola y yo creo que ojo con los que piensan que la gente no tiene memoria la gente tiene memoria muy grande y un día de repente se acuerda de todo el día que se acuerda de todo es un día grave es un día pueden pasar cosas graves porque se están como acumulando cosas hay cierta imagen de que se toman en chiste problemas que son graves no se puede decir que este en fin y bueno los jubilados están mal pero que yo que le puedo hacer hay o decirle que ganan más que antes porque las valoraciones del dólar claro porque calculan con el mes de julio del 89 entonces se ganaba 40 pero esto nadie lo puede creer digo son cosas que no chiste de mal gusto de mal gusto entonces la acumulación de esas cosas yo pienso que en el momento que el plan económico empiece a manifestarse como que tiene problemas va a realimentar una resistencia política muy grande yo creo que ahora hay todavía abierto un crédito que está sobre todo montado en la idea del plan económico y de que la estabilidad y cosas por el estilo pero si eso llega a tener problemas todo lo otro que hasta ahora ahora está soterrado va a subir de nivel y de temperatura estoy seguro nadie discute la seriedad del ministro de economía digamos vos y yo podríamos en cualquier gobierno apoyar a cabal tendríamos bastante discusión con esta cosa de la que vemos nos produce una situación muy compleja también el tema educativo no se discute yo no tuve con salón y nunca logré hablar seriamente no sé profesor de qué es pero no sé creo que es un país que tiene grandes intelectuales el ministro de educación es profesor de pero todos sabemos hasta dónde llega esto creo que el objetivo es la privatización de la enseñanza y luego además te digo el ministro de educación el ministro de educación ahora no maneja ninguna escuela es una especie de oficina que no sé bueno tendría que quizás sí tendría que tener tareas de planificación estratégica de la ciencia de la tecnología y la educación y no dedicarse a la administración porque ya no la tiene porque ya la tienen las provincias etcétera pero evidentemente no se dedica pero en un país acá solo a lo económico toda la discusión de educación fue quién pagaba y aún paga la provincia pero nos pasamos cuatro años sin pensar cómo se educaba esto a los 20 años da una decadencia atroz porque ya se nota yo te digo que por ejemplo nosotros tenemos el sistema escolar argentino la primaria está más o menos más menos que más la universitaria está más o menos la secundaria es directamente desastrosa desastrosa es decir en la secundaria los chicos desaprenden lo que aprendieron en la primaria Juan Carlos cuando un profesor de Nacional Buenos Aires gana lo que gana y estás hablando del único de la escuela media que funciona más o menos la única que funciona bien un profesor lo toman y por 10 horas semanales gana 600 mil australes 60 pesos decís bueno hay una vocación del señor ministro decir no el Buenos Aires no nos sirve porque entonces no podemos hacer la escuela privada a la vuelta que sea rentable entonces lo que van a hacer es una cuenta los que pueden pagar a la privada que es mi negocio y los que no pueden pagar no los eduquemos más esta es la sociedad que queremos bueno eso es lo que se está generando yo digo hay un problema de analfabetismo funcional cada vez mayor cada vez mayor yo te digo porque yo los recibo en la universidad a los chicos son pibes que no son capaces de redactar una cuartilla que no tienen que una vez se dice no han podido pasar al nivel del pensamiento abstracto no son capaces de sintetizar una idea de expresar una idea con cierto orden lógico es tremendo no te digo de falta de ortografía porque eso por ahí sería menos importante pero la madurez de un pensamiento universitario por ejemplo por eso cuando dicen que están en contra del CBC que efectivamente hay que modificarlo mucho pero el CBC cumple de alguna manera ¿qué tarea es fundamental? tratar de homogeneizar un poco a gente que viene muy mal al secundario que no existió exactamente Juan Carlos ¿por qué peronistas y radicales izquierda y derecha lúcido no son capaces de discutir el problema de la educación como un solo tema para nuestra sociedad? y bueno porque decíamos que este país todavía no madurado decíamos que si había relaciones exteriores defensa nacional para educación sin tecnología eso tienen que ser temas prioritarios y en donde se obtengan ciertos consensos básicos y fundamentales y bueno no y es difícil conseguirlo efectivamente no hay aptitud todavía yo espero que la haya para darse cuenta que estos no son problemas de partido ni de gobierno sino que son problemas nacionales y que por lo tanto tienen que ser encarados desde todas las energías desde todas las energías nacionales empezando por una discusión presupuestaria nosotros estamos gastando muy poco en la educación yo digo hay que reformar la educación porque vos podés gastar más y gastar mal yo no no he hecho la culpa solamente al cuánto me dejan de dar sino que también pienso en cómo yo tendría que usarlo mejor pero el cuánto me dejan de dar es muy importante porque lo que vos decís si yo pago salarios miserables tampoco yo le puedo exigir al tipo que cumpla una tarea más o menos seria si yo tengo los edificios ruinosos no puedo hacer que haya un hábitat de estudios si yo no puedo comprar revistas y libros no puedo pensar que mis profesores se actualicen es un problema muy serio y efectivamente nosotros estamos cada vez gastando menos en educación no es que estamos gastando igual con el doble mensaje de la iglesia o dos iglesias como hay en Argentina una iglesia comprometida con el progreso y después la otra iglesia que es la que hoy un poco impera que es la iglesia que apoya todo gesto de decadencia por el miedo a la pornografía acá el único problema el único pecado es este la pornografía la pornografía y hay pecados como se sabe un poquito más más importantes pero si tenemos una iglesia en donde las fuerzas progresistas el pensamiento progresista siempre ha sido minoría siempre ha sido minoría y yo creo que el Papa no nos ha ayudado mucho con el cardenal que nos obsequió cuarrachino no nos hace pensar en Dios bueno cuarrachino es uno de esos que considera que Gramsci que la socialdemocracia es lo peor que puede haber entonces te digo era del mismo cuando yo era militante católico joven digamos fue la época bueno piñeron los curas del tercero pero una cosa que veíamos como lo lo insoportable era cuarrachino no era el mal para todos los que éramos católicos era un poco de la línea de Monseor Plaza esa historia pero él era frigerista en aquella época y Plaza también pero Plaza es el que una vez dijo que la epidemia de poliomielitis del año 57 era un castigo porque habían eliminado la enseñanza religiosa castigo de Dios se llamaba Plaza por la idea del banco un banco de inversión pero digamos Santo Tomás se olvidó la sexta prueba de la existencia de Dios que es que la gente crea en Dios a pesar de la jerarquía eclesiástica argentina hay otros otros obispos interesantes yo lo escucho a Laguna y me siento honrados muy interesante y otros que están más cerca del porque no lo está más cerca de la vieja cosa tercermundista también hay gente valiosa un Gessay un de Nevares creo que está jubilado Casareto me parece un tipo interesante más cercano quizás a Laguna que a los otros es decir hay ciertas voces pero me da la impresión que la política del Vaticano para Argentina es más bien apoyar a este tipo de gente porque a los cuarrachinos porque la política del Vaticano desde Boitila en adelante es una política muy conservadora en términos culturales y en términos además todo lo que es el triunfador argentino tiene un el monseñor de ellos es cuarrachino no es el nuevo nosotros hemos perdido la batalla por el progresismo del pensamiento en todo se perdió en la izquierda se perdió en la derecha y lo malo de esto es que descubrimos el liberalismo económico con cierto tinte de fascismo eso es político político y cultural bueno ese es el dilema como en este final de siglo se pudiera hacer para recomponer una visión que recoja lo mejor del pensamiento socialista democrático lo mejor del liberalismo político aquellos elementos de libertad en la economía necesarios la ética de solidaridad que viene de un auténtico cristianismo etc si se pudiera congeniar estas cosas y yo creo que esta es una tarea de largo plazo de largo aliento podríamos estar alumbrando lo que yo creo que va a ser finalmente lo que va a tener vigencia el siglo próximo porque entre otras cosas la humanidad no se suicida y por estas vías vamos al suicidio colectivo si un país donde Neuta es el comentador te digo un mundo que piense solo en el consumo un mundo que piense que no le importe la protección del medio ambiente no no esto va al suicidio colectivo digo los del medio ambiente debemos ser récord de nifastos en el mundo somos tremendos pero acá que pasa que quien tiene el poder suficiente porque acá el medio ambiente el medio ambiente lo arruina la señora que lleva a pasar el perro que hace caca en todas las peras de Buenos Aires pero sobre todo lo arruina las fábricas que echan fluentes a los arroyos o los que echan ahora quien tiene el poder para cerrar para meter mano dura es muy difícil eso quiere decir hace falta un gran poder político democrático para que se lo pueda hacer porque los grandes países del mundo Francia o sea el Sena está transparente los grandes ríos que atraviesan porque el Estado democrático disciplina a los capitalistas nosotros no podemos mantener libre limpio el lago de Palermo donde no vive nadie y no atraviesa nada es un récord mundial no, no, no bueno pero por eso te digo esto puede ser gravísimo es un poco América Latina yo te digo que si vos vas a otras otras capitales latinoamericanas digo Santiago de Chile está siempre al borde del colapso ecológico por vía del smog México México ya es irrespirable en los meses de enero y febrero y marzo que es cuando no llueve se produce un fenómeno que se llama inversión térmica y yo te digo que ahí no se puede respirar directamente yo no sé tú entonces son los problemas de las grandes urbes del tercer mundo que ahora se están vos viste que las grandes ciudades del primer mundo se están tercermundizando ¿no? Los Ángeles etcétera ¿no? entonces si no se va a una política en ese sentido la catástrofe efectivamente puede ser inminente ahora todo este tipo de políticas ¿qué necesitan? necesitan la reivindicación de muchas cosas primero la de un espíritu democrático segundo la de un espíritu participativo tercero la posibilidad de la conjunción de fuerzas que vayan hacia un mismo objetivo las tareas de la sociedad y las tareas del mundo y de la transformación son tareas de todos y me da la impresión que quizás frente a la necesidad urgente el siglo próximo nos va a poder llevar en ese camino y para eso digo la reivindicación